Quiero relatar Cuando me miro, yo temblando lo miré Cuando se acercó, yo sin habla me quedé Salga de la cama, enseguida me ordenó Yo lo obedecí y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, venla, Gonzalo, ven Ay, quiero venir, venir, ven a robarme a mí Ay, pero ven, 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 ladrón, suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Cuando me miro, yo temblando lo miré Cuando se acercó, yo sin habla me quedé Salga de la cama, enseguida me ordenó Yo lo obedecí y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, 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 ladrón, suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Ay, pero ven, 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 ladrón, suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Ven, 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 ladrón, suelo, ven Ay, pero ven, 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 ladrón, suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Ay, 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 ay Gracias.